Guillán, presidente de la Asociación Expo Colectividades, un nuevo año, llegan aquí a San Fernando, ¿no? Con la Feria de Colectividades, ¿con qué propuesta? La Feria de Colectividades es por la demanda de la gente, el pedido de la gente, nosotros hacemos una vez al año en todo el lado, acá la vamos a hacer dos veces al año, porque la gente pidió al intendente que venimos otra vez, para ofrecer más estanes, más países, y creo que la convocatoria es muy importante después. ¿Cómo es la recepción de los vecinos cuando llegan con esta diversidad cultural aquí? Están muy contentos, la verdad que nos mandaron un e-mail a la página durante dos meses pidiendo que volvamos, entonces están muy contentos, y apreciamos todo eso y por eso venimos. Guillán, ¿cuáles son los stands que se pueden encontrar en la Feria de Colectividades? Son muchísimos, cada continente tiene presentaciones acá, de Asia, de África, de Europa, de América Latina, tiene dos lados, hasta el stand argentino, que acá casi está presentado todo en la provincia argentina. ¿Hace cuánto que se realizan Ferias de Colectividades? Hace casi más de 10 años, era primaria y ahora está con una presentación muy importante, y así esto tomó una magnitud muy, muy, muy importante. ¿Por qué se inició? Inició porque el inmigrante acá tenía la gana de ofrecer lo que él sabe hacer, lo que su abuelo le enseñaron, todo eso, entonces para no recibir esa cultura, empezó a mostrarse en mesas, en esquinas, y nosotros fuimos organizándolo, organizándolo para que tenga bien la familia organizada, inmigrante, cuando paseas por toda la Feria vas a ver, son familias de inmigrantes, eso es muy importante. ¿Cuál es su stand preferido o la propuesta de comida preferida que tiene usted? Yo no, yo estoy árabe y me prefiero a mi stand, pero igual, hay un puerto muy importante de Italia, muy importante propuesta de Irlanda, que hay muchísimo, muchísimo. ¿Hay algo distinto este año en esta propuesta? Sí, sí, traemos el stand de Escocia que iniciamos acá, el hombre ese hace toda la que sea de Escocia, es muy importante, hay, 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 hay más difícil, no me acuerdo, pero hay muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.